Una serie que has hecho, que lo ha petado en audiencia, es que la serie Valeria, claro, ha sido mundial. El éxito te sobrepas. Cuando tienes el apoyo de la gente, claro que te creces. Te vienes arriba porque le ha llegado a la gente. Gracias a mi personaje, le han dado ganas de salir del armario. Gente que le pasó lo mismo. Todo el mundo haciéndose gay por tu persona. Sí, bueno. Hasta yo, hasta yo. Hasta yo. ¿Te imaginas? Gracias.